Muy hermoso y más, otra vez, mucho más motivador para, para seguir. Sí, muy hermoso. Sí. Gabi escribió y dijo que iba a conectarse, pero después parece que no nos va a cansar. Ah, bueno. No sé si queremos. Pues quizás Evelyn nos platica un poco sobre cómo va la situación con COVID ahí en Paraguay. Bueno, en Paraguay estamos con las medidas de aislamiento desde el 11 de marzo, más o menos. Iniciamos esas medidas con pocos casos por el temor que teníamos todos por el sistema de salud muy malo. Y entonces, bueno, se mantuvieron bajos los casos. Ahora sí están aumentando. Y son principalmente de personas que vienen por repatriación, vienen del Brasil. Entonces, ahora estamos como con 700, más de 700 casos. Todavía pocos muertos. No estoy recordando el número de muertos, ¿verdad? Y el aislamiento ahora mismo es parcial. Algunas empresas como bancos, supermercados y todo, sí pueden hacer sus actividades. Pero la mayor parte de las cosas está parada. Nosotros en Uguira, Paraguay, estamos todos trabajando todavía desde nuestras casas. Y los guardareservas sí están en las reservas. Y realmente es un súper desafío ahora mismo porque, como estas medidas de aislamiento afectaron muchísimo a la economía, las presiones aumentaron muchísimo en las áreas protegidas. Estamos en San Rafael, que es el área con la que yo trabajo. Estamos con muchísimos más casos de extracción ilegal de madera. También tenemos siempre presiones de invasión. Y también los cultivos ilegales son una amenaza. Yo estaba realmente muy preocupada. También justo se descompuso el vehículo allá, que es la movilidad para los compañeros. Pero bueno, estamos tratando de resolver las cosas, ¿verdad? De la forma que se pueda. Pero el aumento de la amenaza es algo preocupante. Y se está dando en todas las áreas protegidas en las que trabajamos. Hemos escuchado eso de varios compañeros. Y particularmente cuando ni los guardaparques pueden trabajar, obviamente es casi como una invitación a una fiesta para las otras personas que quieren hacer actividades ilegales. Hubo un masacre reciente en Congo y mataron 17 personas, incluyendo 12 guardaparques de un solo. Entonces los malhechores no descansen por COVID. Están más activos que nunca. Y en cuanto a Guirá, ya mencionó de que, hablando de las preguntas que hicimos, de que cómo se han adaptado ustedes y sus organizaciones. Entonces estás trabajando desde la casa, pero los guardaparques siguen patrullando, las presiones han aumentado. ¿Y cómo le ha ido a Guirá, digamos, económicamente algún impacto en sus donaciones, en sus fuentes de ingreso o no? Y la verdad que podríamos decir que sí. O sea, ya estábamos luego nosotros entrando en una fase. O sea, desde antes del COVID ya estábamos en una fase que se estaban acabando varios proyectos. Entonces ya estábamos necesitando fondos, ¿verdad? Y justo en el mes de marzo, que fue que empezó todo, nosotros estábamos a full escribiendo propuestas y buscando fondos. Presentamos todas esas propuestas y ahora estamos en la fase de incertidumbre si es que se van a aprobar y adjudicar o no. Por ejemplo, ya nos pasó con una de las propuestas a las que aplicamos, que nos dijeron, ok, el proyecto fue exitoso, pero todavía no les podemos dar noticias sobre los fondos. Entonces, tenemos esa gran incertidumbre con respecto a los fondos, pero ahora está pasando algo muy interesante. Yo creo que tiene que ver mucho con las ideas del curso de Colorado porque estamos tratando de, y también con unos talleres de un proyecto que es un Forest Landscape Accelerator, estamos haciendo como una transición a ver cómo podemos buscar otras fuentes de ingreso que no sean donaciones. Y estamos empezando a explorar eso. Y es una fase un poco de transición que tiene oportunidad. Ahora sí nos va a impactar el coronavirus con eso, o sea, supongo que se va a dilatar mucho más, pero estamos ya empezando a pensar en alternativas. ¿Y esas son cosas más empresariales que generarían ingresos? Estamos, sí, 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 sí. Estamos pensando en cómo podemos generar ingresos para las áreas, por ejemplo, a través de la hierba mate, bajo sombra, a través de la producción de miel, también potenciar un poco más el turismo, que si bien ya se da en las reservas, es todavía a pequeña, o sea, es a muy pequeña escala porque por los caminos de acceso y todo, pero sí estamos pensando también en cómo generar ingresos a través de esas cosas que son, la hierba mate, por ejemplo, es una especie nativa, la miel también, aprovechar las, o sea, hacer miel de meliponas, aprovechar las especies nativas, entonces estamos pensando en eso también. Siempre enfocándonos en que no sea algo que vaya a destruir el ecosistema o a tener un impacto negativo, ¿verdad? Pero ya estamos empezando a pensar de esa forma. Sí, porque ustedes son dueños de bastantes propiedades, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Son más de 30,000 hectáreas en diferentes ecoregiones. Sí. Y como son propietarios privados, pueden hacer actividades extractivas que son sustentables, como eso de las abejas, por ejemplo, ¿correcto? Así. No están matando nada, están aprovechando hojas o están aprovechando miel. Así mismo, sí podemos hacer esas actividades. Sí, qué bien. Están embarcadas. Sí. Sí, bien. Así mismo. Y aparte de eso de ser como más empresariales y generar más ingresos y no solamente estar pidiendo plata de otros, ¿cómo ve, aparte de Gurira en general en Paraguay, ¿cómo piensa que va a afectar esta situación en las áreas protegidas? Guau, esa es una gran pregunta. Y no sé, lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, ahora, es que no hay mucho movimiento así general a nivel país. O sea, lo que yo veo, que no hay ningún movimiento a nivel general, a nivel país, de sentarnos y decir, bueno, ¿qué hacemos ahora con nuestras áreas por este aumento de amenazas? Los fondos a nivel nacional siempre se manejan de una forma que realmente es un poco complicada, entonces, yo no veo, todavía no vi ninguna reunión, ningún taller para abordar eso, pero supongo que nos va a afectar de forma negativa a todos, ¿verdad? Ustedes tuvieron cambio de gobierno no hace mucho, ¿es correcto? Sí, así es. ¿Cuándo fue que entraron las nuevas autoridades? Creo que fue en el 2017, o el 2018, sí. Ok, están como a mitad de periodo gubernamental, entonces. Sí, sí, son cinco años. Sí, sí. Y, o sea, en Paraguay, ¿hay una organización que agrupa a todas las ONGs ambientales, como una red o foro o algo así? No, la verdad. Todos son miembros de la Oficina y por los costos y todo. Y, entonces, agrupa a docenas de ONGs desde muy chiquitos que solamente trabajan en un municipio hasta más o menos grandes y nacionales donde buscan hacer pronunciamientos y hacer presión política, pero en común y no aisladamente. No hay nada así, sería buenísimo crear algo así, porque de repente las ONGs para ciertos temas trabajan siempre como de forma aislada, yo me doy cuenta. O sea, no sé, seguro a nadie le va a gustar que diga esto, pero veo para ciertos temas como esa separación a veces. Sí, sí, en momentos como esto, la unión es súper importante. Así es, así mismo es. Sí, bueno, un poco de nosotros, en este momento no tenemos ninguna actividad a corto plazo allá. ¿Verdad? Siempre esperando hacer más capacitación de guardaparques y líderes ambientales. Javier Zagra, que estoy tratando de recordar, ¿ustedes conocieron a Javier de España? No, ¿verdad? No. Bueno, él no. Ok, Javier es un español que en dos periodos pasó tiempo en CSU como predoctoral y luego con nosotros en nuestro centro como postdoctoral el año pasado por seis meses. Y él ahora, en Smithsonian, esto es algo interesante, tiene un nuevo proyecto con Itaipú. Y de hacer monitoreo. Sí. Entonces, él va a estar trabajando en ese proyecto y es un amigo de nuestro centro. Entonces, después podemos tratar de ponerle en contacto con Tito. Un buen elemento. Ay, sí. Qué bueno, espectacular. Muchísimas gracias. Y creo que es más que todo que ellos han estado haciendo monitoreo de las especies en las áreas protegidas que manejan Itaipú, pero quieren aumentar su presencia y tratar de mejorar la efectividad de esas áreas. Yo sé que ustedes no tienen presencia física directa allá, pero creo que Itaipú tiene mucha plata, pero de lo que aprendimos en el curso de liderazgo de los directores de las áreas es que no trabajan con mucha eficiencia allá. O sea, plata tienen, a diferencia de otros grupos en Paraguay, pero no significa que son súper efectivos en su gestión de sus áreas. Así es. Así es. Sí mismo. Permiso, quería mencionar que me está escribiendo Gabriela de México y me estaba preguntando la contraseña de la reunión. No hay contraseña. No hay contraseña. No, usted debe, este, entrar con el link, con el enlace y ya. No, no, no tuviste que poner una contraseña, ¿verdad? Yo no, no. Sí. Sí, ella solo tiene que usar ese URL que les mandamos y con eso puede entrar. Ahí le escribí. Gracias, Evelyn. Un clic. De nada. Y ustedes, ¿cómo andan por allá? Bueno, hay más casos en nuestro municipio prácticamente que en todo Paraguay. Y eso que somos uno de los municipios con menor incidencia en Colorado. Colorado tiene 20,000 casos, mil muertes. Pero nuestro condado, como es gente muy, yo diría, muy educada y muy culta y que escucha a los científicos, porque hay muchos científicos, por ser el pueblo universitario, no andamos tan mal. Ahí veo que ya Gabi está conectando. Entonces, aquí estamos más o menos bien comparado con otros estados de Estados Unidos, pero el impacto económico es brutal, con desempleo el más alto en 80 años. Y hay un gran sector de la sociedad, de los más conservadores y los que apoyan a nuestro presidente, que están tratando de abrir rapidito, porque piensan que es más importante la parte económica que la parte de salud humana. Entonces, hay una división política sobre la enfermedad, es real, no debe ser, pero los que son más pro empresarial y que la economía es lo más importante, quieren abrir ya, mientras otras personas y los mismos asesores del gobierno, diciendo que tenemos que proceder con mayor cautela. En eso estamos con 1.4 millones de casos y 83 mil muertes, imagínense en Estados Unidos. ¡Wow! ¡Terrible! Es terrible, la verdad, es muy triste, es ver las noticias, es realmente a veces desesperante. ¡Hola, Gabi! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Hemos venido hablando con Evelyn un poco sobre la situación en Paraguay, nos habló un poco de que están trabajando desde la casa, que la presión sobre las aves proteínas ha aumentado, pero que en general la enfermedad no ha tenido, o sea, la cantidad de casos es de pocos cientos, entonces en Estados Unidos estamos con 1.4 millones, o sea que nada en comparación. Pero sabemos que otros países como México, pero sabemos que otros países como México, y mencionaría en particular Brasil, Perú y Ecuador, han sido súper afectados, y con mucha gente afectada y mucha pérdida de vida humana. ¿Cómo andan ustedes allá? Pues, específicamente en Calakmul, pues como es un lugar ya, pues, de por sí aislado, no hay tantos casos, ¿no? En el municipio hay cinco casos, este, desde que inició la pandemia, el área protegida para turistas, pues está cerrada, este, pues ahorita como la preocupación es la cuestión económica. Nosotros sí estamos trabajando desde casa, pero hay algunas actividades en campo que, pues, se consideran prioritarias y que continúan. Una es los incendios forestales, que sí hemos tenido, de hecho, la semana pasada apenas hubo uno ahí en la frontera México-Guatemala. Este, y, pues, en las funciones, pues, yo siento que no se han visto tan, tan alteradas. Este, por ejemplo, yo trabajo con programas de subsidios y Calakmul es una zona de alta marginación. Entonces, pues, la instrucción fue que no se suspendieran los subsidios, ¿no? Porque, pues, iba a generar solo más marginación. Entonces, pues, se trabaja, pero con ciertas medidas, ¿no? Más bien, solo ya no nos reunimos, ya no hacemos reuniones con la gente, pero sí continúan varias labores. Digo, las que se pueden hacer desde casa, las hacemos, pero todavía hay bastantes en el campo. Muy bien, muy bien. Y, aparte de eso, y en cuanto a presiones sobre el área, ¿han visto un aumento de actividades ilícitas o no? Pues, en cuestión de madera, sí, porque, pues, se reduce también la vigilancia. Sin embargo, no ha aumentado tanto porque hay muchos, hay muchos, este, o sea, están los, hay varios retenes de policías y militares. Y también, ahorita aumentaron los retenes, pero para, para, ay, se me olvidó cómo les llaman, los sanitarios. Entonces, hay varios. Entonces, como que de alguna manera también están ayudando a que no, o a que no sean tanto los ilícitos, ¿no? Porque, pues, está el retene de saneamiento y, junto con el de policía o militar. Entonces, pues, de alguna manera también como que ha beneficiado esa parte. Es interesante eso, Gaby, de que realmente los retenes no son para fines de controlar el tráfico de flora y fauna, pero tienen ese impacto porque la gente, los, los malhechores e infractores huyen de cualquier cosa donde saben que va a haber una gran presencia de ley. Entonces, eso significa que puede haber quizás más casería furtiva o aprovechamiento en pequeña escala, pero que nadie se está arriesgando o está transportando estas cosas por las carreteras, ¿no? Exacto. A gran escala no, no está ocurriendo. Muy bien. Y entonces, ¿tienen ustedes de parte de CONAMP en Ciudad México, hay una instrucción nacional que las áreas protegidas están cerradas? Sí. Sí, este, sí. Bueno, hubo al inicio como que dijeron que cada lugar del país era diferente y que cada área protegida iba a decidir su situación. Sin embargo, ya a partir de abril, de finales de abril, ya se dio la instrucción de que se iban a cerrar las áreas protegidas. Entonces, por esa parte, sí siento que ha disminuido y por el contrario, pues, algunos ecosistemas se han beneficiado. Qué interesante. Aquí, y bienvenido, Paulinho. Bienvindos. Se nota que Paulinho no ha ido al barbero en algunas semanas. Sí, está. Se ve como un rockero. Está más guapo. Mira con ese cabello largo. Qué bueno. Bueno, veros, amigos. Paulinho, habíamos comenzado primero con Evelyn de Paraguay y ahora con Gabi de México, hablando un poco de las preguntas de reflexión y en general, cómo van a ellos. Entonces, estamos terminando ahora con Gabi y la pregunta, la tercera pregunta, Gabi, en cuanto a los cambios causados por COVID y la recesión económica. ¿Usted piensa que va a haber impactos muy fuertes en CONAMP y en Calakmul? ¿O piensa que una vez que las cuestiones sanitarias se mejoren, que todo va a volver a la normalidad rápidamente? No, yo creo que ahí va a ser lo difícil, ¿no? El impacto económico. De hecho, ya a los puestos de directivos ya les fue como una orden nacional ahí, que se les recorta el salario y también ya en CONAMP han tenido reuniones para reducir costos. Por ejemplo, las oficinas que se rentan, tienen que buscar otro lugar donde ya no se deba de pagar renta porque se está buscando la manera para evitar solicitar préstamos. El gobierno de México está reduciendo más de lo que ya no se habían reducido. Este, los, pues, está haciendo recortes. Entonces, ya en CONAMP, pues, sí, ya están viendo de dónde empezar a echar tijeras con respecto al dinero. Entonces, digo, ahorita esto es lo primero que se ha denunciado y, pues, quién sabe qué nos espere después con la cuestión económica. Entonces, reducir en todo lo posible los gastos como alquileres, que los ejecutivos reciben recortes de salario y buscar reducir gastos en todo lo posible. ¿Así es? Así es. Sí, ayer hablamos con Maritza, recordarán de Maritza, del viaje a los Rewas, que trabaja en Nature Conservancy. Y ella dijo que todos los ejecutivos, para reducir la necesidad de recortes, porque están viendo una reducción de 20 o 30 por ciento en los ingresos, ¿verdad? La gente está donando menos también. Y, obviamente, aunque usted sea una gran organización con un fondo patrimonial, con la caída del mercado de acciones, eso no va a generar como en el pasado. Entonces, están hablando de reducción de hasta el 30 por ciento del presupuesto. Y como en la mayoría de las instituciones públicas y privadas, buena parte de todo el presupuesto es salarios y beneficios, de que para no tener que despedir tanta gente, los ejecutivos van a también recibir un recorte. Sí, pues es lo mismo que yo creo que está pasando en CONAMP, porque casi siempre lo que procuran es evitar que se recorte personal, ¿no? Entonces, para evitar que se recorte personal, pues están viendo de dónde más recortan. La cuestión es, digo, esto es al inicio, ¿qué va a pasar más adelante? Si está con más incertidumbre. Ajá. Y las personas que no tienen puestos en propiedad, ¿hay posibilidad que van a haber despidos también? Hasta ahorita no han mencionado nada de despidos. Ok. Sí, porque tengo razón, ¿verdad? De que parte de ustedes tienen puestos en propiedad con protección de servicios civil, y que ese porcentaje aumentó en los últimos años, pero todavía hay compañeros que no tienen esa protección legal, ¿correcto? Así es. Sí, bien. Y Paulinho, perdimos a Paulinho, ahí está. Y puede ver las tres preguntas en la pantalla, Paulinho. Sí, 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 puedo mirar acá. Ok. ¿Quiere responder a ellos? Comenzando con, ¿cómo te va? ¿Cómo está todo? Aparte de lo del barbero. ¿Cómo está tu señora, que también es amiga y exalumina nuestra? Sí, estamos todos bien. En la verdad, voy a volver a cortar mis pelos cuando el COVID se salir de nuestra atmósfera ahora. Usted, usted, Ryan, quita esa sombrera y muestra tu pelo a los participantes. Vean lo que no tiene, Ryan. Más bien, Ryan, quita esa sombrera y muestra la colita. Entonces, amigo. Perdón. No, que la situación está, creo que, acá en Brasil, tan compleja como en Estados Unidos, casi, en los otros países de Latinoamérica también, estamos en el sur de Brasil con muchas cosas cerradas, haciendo los trabajos de nuestras organizaciones desde nuestras casas, y con todas las limitaciones que eso ofrece. En la verdad, creo que estamos algo como 30, 40% de actividades siendo ejecutadas. Y mucho se habla en Brasil por las direcciones de nuestro muy, muy amable líder, Bolsonaro. Y hay una expectativa de volver a los puestos y las funciones en las oficinas. Pero, en la verdad, las informaciones están, así, muy, muy complejas de acá. Entonces, podremos volver a cualquier día, a cualquier tiempo, pero no se sabe. La verdad es que no se sabe nada acá. Sí, para todos, en nuestro caso, la universidad, desde lo que llamamos el Spring Break, que es como una semana libre a mediados del semestre, en lo cual estamos terminando ahora, de primavera, volvió totalmente en línea. Ya tomaron la decisión que todos los cursos de verano, de junio, julio, agosto, también van a estar en línea. Y lo que todas las universidades del país están ahora es pensando cómo vamos a abrir en el otoño. Nuestras clases de otoño comienzan a fin de agosto, realmente. Y han hecho estudios con ingenieros de que si practicamos distanciamiento social, habría, solo hay capacidad, viendo la cantidad de salas y de sillas, y mantener a la gente con dos metros de distancia entre ellos, para el 40% de la cantidad normal de clases. Entonces, están hablando de comenzar antes en la mañana, de terminar las 10 de la noche, y de tener clases el sábado. Y también, de que como muchos profesores son viejitos, como yo, de que todos los instructores de más de 60 años tienen la opción, o si tienen condiciones previas, de hacer todo en línea. Y también están pensando, si van a hacer esto, cuáles clases es importante hacer presenciales y cuáles no. Y creo que van a concentrarse haciendo los presenciales para los que recién están entrando en la U. Porque el temor es de que todo eso de la camaradería de una universidad se va a perder. Todo eso de irse de la casa, lejos, a otro estado, a vivir, que se puede perder todo ese feeling, todo ese sentimiento de unión universitaria. Entonces, eso más o menos es como la U lo está viendo, y yo creo que no van a tomar la decisión todavía por algún rato. Pero ya las mismas medidas que mencionó Gabi, de recorte de gastos innecesarios, reducción de viajes, conferencias, gastos de la biblioteca, todo lo que puedan hacer para reducir gastos pueden, porque estamos viendo probablemente a nivel de nuestro estado de Colorado va a tener un déficit de 3 mil millones de dólares y vamos a ver reducción del apoyo del estado. Y imagínense otra cosa, la universidad gana mucho dinero de esos comedores estudiantiles donde ustedes fueron y de las viviendas de los estudiantes, porque miles de ellos viven en apartamentos que son de la U. Y ya la universidad, cuando mandó a los alumnos a casa, de un solo tuvo que entregar 20 millones de dólares a los alumnos por los contratos de comida y por los alquileres que habían sido prepagados. Tenía que devolver esa plata ya a ellos. Entonces, imagínense el impacto en la U. Entonces, va a ser muy interesante verlo. Nuestro centro vamos a sobrevivir. Tenemos apoyo de nuestros donantes como servicio forestal, aunque no vamos a dar los cursos. Vamos a seguir adelante y podemos aguantar un año, ¿verdad, Ryan? Ya, ya, ya si nos dicen que no podemos hacer los cursos en 2021 en forma presencial y tenemos que vivir en un mundo totalmente en línea, el futuro del centro se ve más tenue, más problemático. Sí, es verdad. Voy a abrir finalmente mi restaurante si se cierra el CIPAM en un año. No, no, sí, tenemos, como Jim dice, tenemos este apoyo muy importante de varios donantes, principalmente servicios forestales, servicios de parques, que nos va a permitir sobrevivir quizás un año. Pero si no podemos volver a hacer actividades presenciales en un año, el futuro del CIPAM tendría que cambiarse totalmente a otros tipos de enseñanza virtual. Ya estamos, pues, viendo adaptaciones con diferentes organizaciones, viendo la posibilidad de dar más cursos virtuales a organizaciones y ONGs aquí en Estados Unidos. Quizás cambiamos un poco el foco internacional, nacional. En todas estas diferentes ideas estamos intentando ver diferentes caminos para ver cómo vamos a ir adaptando si es que va a ser necesario a largo plazo. Sí, una de esas es que a solicitud de nuestro jefe de departamento, ya tenemos maestrías en línea en nuestro departamento en chino con una universidad en China y ya tenemos para estudiantes de Estados Unidos también. Estamos diseñando una maestría en gestión de áreas protegidas basado en primera versión sería en chino, pero también vamos a usar el mismo formato y entonces hay posibilidad de que dentro de un año, año y medio, podremos lanzar en inglés y posiblemente en español, a lo mejor con una universidad socio de América Latina, una maestría en áreas protegidas en línea. Y también ya estamos trabajando con universidades, por ejemplo, estamos hablando con uno de Ecuador, de ayudarles a hacer certificados cortos sobre áreas protegidas y turismo sustentable en línea totalmente virtuales. Así es que vamos a tener que adaptar, como todos, a la diferencia y la situación. Paulinho, aparte de la crisis actual, y bueno, tanto nacional, Brasil es, yo creo que anda entre los cinco países más afectados del mundo ahora, y todo eso que al inicio dijeron que no, no, los países tropicales no van a ser afectados. Esto va a ser como los otros gripes y refrios que más afectan a países fríos y en el invierno. Manaus es un desastre absoluto, ¿verdad? Total, totalmente. Creo que 15% de todos los muertos de COVID en Brasil son allá, en la estructura de Amazonía brasileña, ustedes todos conocen, es muy precaria. Entonces, la situación social allá es muy, muy grave. Y lo curioso, Perú, aunque todo el mundo está diciendo que lo atacaron bien, no tiene la situación como Estados Unidos o Brasil con líderes que no están liderando, pero Perú, aunque ha realmente hecho lo necesario con un gobierno, creo que algo visionario, aún así está muy afectado. Y otro país, y el papá de una colega mía, una funcionaria de CI murió, es en Guayaquil, en Ecuador. Entonces, todo esto de que no afecta a zonas tropicales, obviamente, Guayaquil y Manaus son ciudades donde nunca hace frío y la cantidad de muertos, están hablando de muertos acumulándose en la calle, por falta de poder atenderlos. Entonces, es muy triste ver que, a diferencia de otros gripes, que este realmente sí está impactando el trópico y algunos de los países de ustedes. Y ya nos llegó la noticia, Paulinho, de que toda una reestructuración de tu institución con fuerte liderazgo de militares. ¿Qué nos puede hablar de eso y cómo se ve cómo esto va a afectar a, 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 si me vió en el futuro? Sí, verdad. Nosotros tenemos en nuestra estructura, en nuestra oficina central, un presidente y cuatro directores. Y todos son militares desde el año pasado. Y hay un proceso ahora de un gran cambio de puestos de las áreas protegidas, de que los jefes de coordinadores están siendo cambiados también por militares locales. Y para nosotros, así, el problema en la verdad no es que son militares o no son militares. Sí, hay, por supuesto, muchos militares que tienen una actuación histórica muy cercana a las cuestiones ambientales de conservación. Y, por supuesto, muchos de ellos están haciendo o empezando a hacer un trabajo aceptable o hasta un trabajo bueno. Pero muchos de ellos no se saben, la verdad. Hablando con sinceridad, la gran parte no tienen ni historia con la temática ambiental. Y no sabemos al cierto cuál es su misión cuando aceptaron estas posiciones. Entonces, es una discusión política muy frágil en Brasil ahora. Una cuestión muy sensible porque hay algunas áreas protegidas muy importantes que están todavía sin la posición de jefes, que se han cambiado en pocos meses. Y es una, en la verdad, es una problemática del gobierno actual. No tienen una propuesta sin, los presupuestos están más pequeños, la visión para áreas protegidas tiene uno solo objetivo, que es ser concesiones, pero las concesiones en parques nacionales todavía se pueden hacer en 15 o 20 parques nacionales, que son los que tienen más turismo, ¿sí? Y para todos los otros no hay una idea clara del gobierno. Por eso yo cambié. Fue una de las razones que yo ahora estoy en un área protegida. Yo volví al campo, ¿sí? Salí de Brasilia hace seis meses. Volví al sur de Brasil. Ryan, Jim, Naren. Ya lo sabían. Y ahora las áreas protegidas acá también donde yo estoy están cambiando para jefes militares también. Es un proceso que nosotros no sabemos al cierto hasta dónde va. En la verdad, Jim. Yo tengo pocas informaciones así objetivas acerca de eso para compartir. Sí, pero gracias y entendemos que son puntos un poco delicados. Pero muchos de estos cambios estaban ya antes de COVID. Ahora, en un mundo post-COVID, ¿cómo ve la presión sobre las áreas protegidas en Brasil? ¿Piensa que va a haber más? ¿Piensa que va a haber más desempleo? O sea, aparte de la cuestión del gobierno actual y de esos cambios a la militarización de tu institución, ¿cómo ve el panorama en general de las áreas protegidas en un mundo post-COVID? Yo estuve participando de algunas charlas en esta semana mismo acerca de eso, de cómo nosotros vamos a nos preparar en la gestión de áreas protegidas, que por supuesto se piensa que habrá después del COVID una busca más importante de las personas, buscando naturaleza, buscando alternativas para volver a vivir un poco mejor después de quedarse en sus casas por meses. Entonces, es una discusión que la Administración Central de ISEMIBIO también está haciendo. Entonces, en la era post-COVID hay una perspectiva de actividades recreativas en contacto con naturaleza, tan grandes como en la era pre-COVID. Y estamos haciendo una serie, una secuencia de inversiones en comunicación, en apertura, en provimiento de más oportunidades recreativas en las áreas protegidas. Pero por otro lado, en la última semana y ahora, están haciendo también un gran cambio de modelo de gestión. Hay una perspectiva de reducción del número de jefes de áreas protegidas de Brasil. Entonces, la tendencia es que una persona, un puesto, sea responsable por un conjunto de áreas protegidas cercanas o no tan cercanas. Es un modelo así que nos preocupa mucho, porque la capacidad de respuesta al que debemos hacer en la gestión de áreas protegidas, de actividades de manejo, proyectos, estructura mismo, está muy reducida en Brasil. Y no hay una perspectiva de, de verdad, así, de nuevas contrataciones de trabajadores. Entonces, están reduciendo puestos y no hay una perspectiva de tenerlos una vez más. Solo en las áreas protegidas, donde hay una perspectiva de contrato de concesión de servicios. Que es una otra situación muy compleja acá en Brasil, porque nosotros tenemos hoy solo cinco áreas protegidas con contrato de concesión de servicios. Y de ellas, hay dos de ellas, dos partes nacionales, que la situación económica de los privados, concesionarios, están muy malas. Es muy posible que los contratos sean acabados. Entonces, por un lado, el gobierno fala de, que la respuesta es captar más presupuestos privados y concesionarios. Por otro lado, el mercado dice que la situación de la salud económica no torna posible esa respuesta privada. Entonces, no hay una perspectiva de respuesta del gobierno. ¿Cuáles son las dos áreas que andan mal, Paulinho? El Parque Nacional de Serra de los Órganos, Serra de los Órganos, Río de Enero, que es un parque con un contrato más antiguo, un poco, en el estado de Bahía, Parque Nacional de Pau Brasil, que es, por otro lado, una concesión nueva, y un contrato nuevo, en una área protegida, que abrió para el turismo, muy cerca de la crisis del COVID. Entonces, no tuve tiempo para empezar los trabajos de implementación. ¿Quién ganó ese en Pau Brasil? ¿Quién es el concesionario? El concesionario es lo mismo, Hope, en lo mismo de Serra de los Órganos. Ok. ¿Eso es el mismo donde está como socio, este, el colega de IP? No. La verdad, el colega de IP es socio de la concesión de Chapada dos Viaderos. Ok, perfecto. En Guayas, en centro de Brasil. Perfecto. Qué bien. Si yo fui a Pau Brasil cuando estaba totalmente cerrado al público, y se veía que tenía potencial, porque tiene unas playas lindísimas cercanas, y llega mucho turismo nacional. Y eso, quería comentarle que Ryan, Aaron y yo hemos participado, y Adri también, en algunos webinarios, últimamente, de gente del servicio de parques de Estados Unidos, servicio forestal, grupos de turismo, sobre el mundo del turismo post-COVID. Y justamente mañana, yo voy a participar con un colega canadiense, en otro webinario. Y lo que hemos estado viendo, es que piensan que la gente, al inicio, algunos sectores, por ejemplo, los brasileños en particular, que antes, las niñas para 15 años, iban de crucero, a Florida, y luego a Disney. Que ese sector de cruceros, y cualquier área protegida, que depende de cruceros, y Gabi, esto sería, por ejemplo, para sus colegas de Cozumel, que dependen mucho, de esa clase de turismo, que eso, va a costar mucho, que la gente, quiere volver a meterse, en un barco con 5 mil personas, que es casi como un cementerio, andando, verdad. Entonces, ese sector va a tener problemas, las grandes aglomeraciones, como los Disney, los grandes conciertos, sí. Pero aquí, por ejemplo, en Colorado, los parques locales, y estatales, no cerraron. Lo que cerraron, fueron las áreas de acampar, y los centros de visitantes, y los baños. Pusieron baños portátiles, pero, entonces, uno podía recrear. Yo, yo anoche, antes del atardecer, fui a una área estatal, y casi pesca, cerca de mi casa, a pescar. Y había nueve autos, y todo el mundo, con su distanciamiento social, y, y, y colaborando. Pero el problema, ha sido playas, y cuando hay senderos, unidireccionales, donde hay un mirador, o algo al final, esos están presentando, muchos problemas, por ejemplo, en Estados Unidos, ya comenzaron, a volver a abrir los parques. Ya, Smokies, que es lo más visitado, abrió la semana pasada, y tuvieron muchos problemas, de flujo. Yellowstone, ya está abriendo. Rocky Mountain, vuelve a abrir, en dos semanas. Entonces, pensamos, que va a haber, mucha presión, de controlar capacidad, de carga, de, por ejemplo, en los estacimientos, dejar espacio entre carros, y, tomar toda una serie de medidas, como senderos, unidireccionales, para tratar de reducir el riesgo. Pero, lo que estamos viendo aquí, es que la demanda, para recreación sana, al aire libre, está aumentando, pero, el tamaño del grupo, más pequeño, y más disperso, y más cerca casa. O sea, la gente haciendo vacaciones, en su propio municipio, su propio estado, no viajando tanto, como antes, y alejándose de cruceros, y por un tiempo, de aviones, y de grandes aglomeraciones. Pero, pueden presentar, oportunidades, para las áreas protegidas, que presenten, oportunidades de recreación, que, con esas características. En el caso, de Brasil, Paulinho, ese es el momento, que hemos estado esperando. Si queremos captar, los brasileños, para que visiten, sus propias áreas protegidas, que mejor momento hay, cuando Disney está cerrado. O sea, los brasileños, ya no pueden ir a Orlando. Entonces, ya podemos, reorientarlos, para los parques nacionales. Una vez que estén abiertos, claro, que por supuesto. Pero, sí es interesante, eso es lo que platica Jim, porque hemos estado, en comunicación, con muchos colegas, en todo el mundo, y en la vasta mayoría, las áreas protegidas, a todos los niveles, locales, municipales, estatales, federales, están cerradas. Y se está empezando a ver, pues, situaciones de, de problemas de salud mental, y todo esto, por no poder salir, al aire libre, tomar su vitamina D, del sol, y esos tipos de cosas. Y, hemos, hemos visto aquí, por ejemplo, en una comparación, muy similar, Estados Unidos, Canadá, que tienen, pues, algunas similaridades, este, en cuanto a población, en Canadá, totalmente cerrado, las áreas protegidas, y aquí, principalmente abierto. Y, y se está notando mucho, el, cómo nos está, a pesar de la gran situación, del COVID, que estamos enfrentando aquí, pues, esa habilidad de salir, todos los días, a los parques, a los senderos, a escalar, con mi hijo, a lo que sea, a pasear con el, con los cachorros, con los perros, este, claro, siempre mantiendo las distancias, usando máscara, y todo, nos está, ayudando un poco, con la salud mental. Pero, pues, yo creo que, como pasó en los Smokies Gym, es algo, que se está viendo, que podría pasar aquí, se va a abrir, en dos semanas, el 27, creo que Rocky Mountain, el parque que nace en Rocky Mountain, y acaban de anunciar, que no vas a poder llegar, nomás ahí, a la entrada, vas a tener que, registrarse, anteriormente, su carro, la placa, y ellos te van a decir, la fecha, y la hora, cuando puedes entrar, con su carro, y solo van a dar, el número de permisos, de entrada, que es equivalente, a un 40, y 50%, a lo que normalmente, hubiera visitado, el área protegida, o sea, tienes día, y fecha de entrada, también, disminución, del número de personas, va a haber más control, en los diferentes senderos, y, y ese tipo de cosas, creo que vamos a, vamos a empezar a ver, cómo funcionan, qué funciona, qué no funciona, para que no ocurra, lo que, lo que está ocurriendo, las playas, en Smokey Mountains, cuando lo abrieron, llegaron, dos, miles, y miles de personas, ahí, uno encima del otro, y no hubo, cómo hacer el control, no, de las personas, entonces, eso sí, va a ser un reto grande, para las protegidas, en general. Unos colegas, de nosotros, ex CSU, ex de nuestra universidad, de la Universidad de Pennsylvania, ellos, se dio un estudio nacional, y se dieron cuenta, de que la gente, está más anuente, que antes, a aceptar, controles de capacidad, entonces, eso va a ser un cambio, por lo menos, por algún tiempo, que la gente, mientras la memoria, de este COVID, está en la mente, de que la gente, parece estar más anuente, a aceptar, que tiene que haber, controles de capacidad, o sea, reservaciones, números máximos, senderos unidireccionales, de lo que existía antes, cuando mucha gente, estaba, a eso, veo que, se ha unido, nuestro estimado, colega, Álvaro de Chile, es cierto, me escucha, si escucho, estoy escuchando, que bien, bienvenido, hola, que bueno, si, sabíamos que, tenía miedo, de que no iba a tener, anchura de bando, para poder participar, que bien, que nos puede acompañar, así con, con Evelyn, con Gabi, con Palinho, Álvaro, puedes ver, las preguntas, en la pantalla, correcto, ok, puede, rápido, responder a ellos, igual que lo han hecho, los otros colegas, sí, bueno, nosotros estamos pasando, por una situación, bien compleja, en nuestro país, con el COVID-19, estamos en las semanas, donde se ha alcanzado, el peak máximo, de contagios, entonces, por una parte, tenemos el Ministerio, de Salud, que nos está, indicando, que nos mantengamos, nuestras casas, y que la gente, evite desplazarse, a otros sitios, sin embargo, nuestros jefes, nuestros líderes, están con la idea, de una apertura gradual, de las áreas protegidas, para favorecer, la salud mental, de las personas, que llevan, ya varias semanas, en confinamiento, eso, no sé si responde, un poco, a la primera pregunta, ok, respecto, de las nuevas oportunidades, e ideas creativas, bueno, estamos viendo, cómo implementar, una forma de visitación, segura, de nuestras áreas protegidas, aquí en esta región, tenemos, al menos, dos, o tres áreas, que son muy demandadas, uno es el Parque Nacional, Conguillío, y la Reserva Nacional, Maralcahueyo, que la tenemos acá, cerquita, que tiene un centro de esquí, muy, bueno, para la práctica, de actividades de montaña, de invierno, y que, por cierto, es muy demandado, y hay una preocupación, tremenda, porque, seguramente, si se abre ese centro de esquí, va a llegar mucha gente, entonces, creo que no están dadas las condiciones, y los protocolos no están muy claros, respecto de cómo va a operar ese centro de esquí. Y bueno, con un poco la tercera pregunta, ciertamente hemos visto cambios importantes, ¿cierto? en la agenda de trabajo de la organización en la que yo pertenezco, que es la CONAF, nos afectó muy fuertemente esta crisis, y bueno, dicho sea de paso, nosotros seguimos cerrados todavía, está en conversación la posibilidad de la apertura de las áreas protegidas, pero todavía no está definido el cómo y el cuándo se va a poder abrir al público nuevamente. Ok. Ustedes realmente han tenido dos crisis, uno detrás de otro, una crisis política, y prácticamente de insurrección, de desobediencia civil, seguido muy de cerca por este otro, ya crisis más de salud. ¿Cómo han combinado los impactos de esos dos? La verdad es que es un tema súper complejo, de hecho la crisis social todavía está muy viva, sobre todo en esta región, donde hay una demanda de los pueblos originarios muy fuerte, de hecho el día de ayer nomás se tomaron la ruta 5, la ruta 5 sur es la principal arteria que conecta Chile desde norte a sur, ayer fue bloqueada la ruta en varios puntos acá cerca nuestro, con atentados de la quema de vehículos, camiones, buses, y personas encapuchadas con armamento de grueso calibre, así que es un tema que todavía nos sigue afectando, se vio afectado en la temporada estival, el número de visitantes que nos llegaba a nosotros, bajó considerablemente en un periodo donde se asentó esta crisis, y hoy día vemos con preocupación nosotros cómo nos puede llegar a afectar también, porque ya hemos visto determinados grupos de mapuches que han estado cerca de nuestra área, tratando de seguir con esta lucha de la ocupación territorial, así es que es un tema no menor, y seguramente va a estar presente en la agenda por largo tiempo más acá en Chile. Una de las cosas que Gabi mencionó que ellos tienen en México, es este programa que ellos llaman de subsidios, y inclusive aquí en Estados Unidos están hablando, hay varias iniciativas de que si bien es cierto que muchas organizaciones, como ONGs ambientales, van a tener que recortar personal, particularmente si dependen de turismo y ya no llegan turistas, y muchas pequeñas compañías de turismo también. Pero por el otro lado, la crisis, normalmente cuando hay estas crisis, se crean nuevos puestos de empleo temporal por parte de los gobiernos para compensar por el alto desempleo, que en Estados Unidos ya estamos en lo peor en 80 años, con la cuarta parte de la gente sin empleo. Entonces, están creando incentivos a las compañías a que no despiden gente, y también a las ONGs, donde el gobierno les dará un subsidio, y si lo usan para pagar sueldos, no es reembolsable. Y por otro lado, la creación de cuerpos de conservación, o estos diferentes programas de empleo rural temporal. Gabi, ¿cómo funciona eso en México? ¿Y alguien más tiene experiencia con eso, de más bien ver la crisis como una oportunidad de crear programas de empleo y subsidio, aunque a alguna gente no le guste esa palabra, pero de apoyo a las comunidades afectadas? Gabi, ¿podría comentarnos un poco cómo funciona ella? Sí, claro. De hecho, generalmente, digo, yo creo que se va a mover para el siguiente año, pero pues cada año el gobierno asigna cierta cantidad para programas de subsidio en las zonas que tienen mayor marginación. Entonces, y bueno, dentro de esos presupuestos también se prevén ciertas emergencias. Por ejemplo, como es el tema de incendios, huracanes. Entonces, cada vez que, como que más bien no funcionamos a partir de esos fondos de emergencia, que el gobierno pues cada año determina cierta cantidad para ese fondo de emergencia. Entonces, cuando ya llega alguna contingencia, incendios, huracán, sequía, hay como una serie de lineamientos que te marcan a partir de cuándo ya puedes empezar a activar este recurso y cuándo ya lo solicitas y lo empiezas a entregar a las comunidades. Entonces, sí funciona más como por emergencias, como un recurso que hay a nivel nacional y de esa cantidad le asignan cierto recurso a CONAM y entonces, pues CONAM lo activa cuando considera que es pertinente, cuando cumple todas esas reglas. Ya. Qué bien, qué bien. ¿Alguien más tenía experiencia con programas similares de apoyar las comunidades y crear empleo temporal o eso es un caso único? No sé si tengo abierto el micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Sí. La CONAF estableció una estrategia nacional de cambio climático y recursos vegetacionales hace un tiempo y postuló a recursos frescos desde el gobierno suizo y ahora el gobierno noruego está colocando mucha plata en ese programa y es un programa que obedece a la línea de acción de mitigar el cambio climático. Por esa vía están bajando recursos a ciertas comunidades que se han visto afectadas, sobre todo en el tema de incendios forestales, que es un tema muy de moda en los veranos nuestros acá y por esa vía han bajado recursos frescos para ciertas comunidades acá en la zona vecina donde yo trabajo. En el parque en el que yo trabajo y en un área vecina estamos trabajando, sin embargo aquí comunidades cerca no tenemos. Entonces el programa más bien está generando asistencia técnica en el área en sí, digamos. Estamos haciendo restauración con especies nativas en zonas que fueron degradadas por incendios forestales. que bien, pues de lo visto todos están haciendo lo posible en el plano personal e institucional de sobrevivir a esta crisis, de ser innovador, de sobrevenir a esta crisis y convivir con esta nueva realidad, ¿no? Yo creo que todos, inclusive nosotros personalmente y a nivel de nuestro centro y universidad, también buscando cómo crear resiliencia y cómo rebotar de esta crisis. Y creo que es muy importante la solidaridad y también el seguir en comunicación. Les instamos a seguir conectándose por Facebook con nosotros y en sus grupos WhatsApp para aprovechar de la oportunidad de colaborar, aunque sea en forma virtual. Pero, Paulinho, quería que nos hablaras sobre la colaboración que hiciste con Oliver en México como un ejemplo de cómo nuestros egresados siguen colaborando post-curso. ¿Estás ahí, Paulinho? Sí, sí, estoy acá. Antes de la pregunta, Jean, acá también, solo para responder la otra cuestión, en Brasil empezamos un proceso de contratación de temporales también, que son algunas miles de oportunidades que se empiezan ahora, la gran parte de ellas, también con la relación con los incendios forestales acá, el combate, son... Llamamos brigada, firefighters, no sé cómo se llama en español, la verdad. Bomberos, creo. ¿Bomberos o brigada? Sí, brigada. Pero este año empezó también a contratar brigadas para hacer otros trabajos temporales. Acá en mi área protegida, por ejemplo, hay personas que van a trabajar específicamente con la construcción de senderos. Y, Paulinho, eso fue un cambio legal, ¿verdad? Para hacer eso, tuvieron que cambiar una ley sobre esos puestos temporales que antes fue muy específico solo para bomberos forestales, ¿correcto? Perfecto. Hoy los puestos temporales de nuestra organización se pueden ayudar a otras temáticas, como la área de turismo, senderismo también, pero no solo, también manejo, control de árboles exóticas, otras posibilidades. Muy bien. Y la cuestión... Sobre Oliver y la colaboración que hiciste ahí en el norte de México. Ah, sí, fue una gran oportunidad, en la verdad. En el último año yo estuve casi tres días allá en México con Oliver, en Cumbres de Monterrey, donde nosotros hicimos algunas pláticas con la comunidad, algunas temáticas compartidas de nosotros con senderismo, los proyectos de Brasil de senderos de largo recorrido. Nosotros platicamos allá en México. Y algunos proyectos, hermanos, empezaron a desarrollarse allá. Fue una experiencia así muy intensa, muy importante para mí. Y fruto del curso de Colorado, sí. Creo que fue el más cerca que yo y Oliver estuvimos de un trabajo en red, de verdad. Entonces, sí, creo que son oportunidades que son necesarias. Estaba en nuestros planes de liderazgo también hacerlas. Entonces, fue interesante porque son ideas que empezaron en las montañas de Colorado. Qué bien. Eso siempre nos alegra y que cuando ustedes mismos post-curso busquen la forma de seguir colaborando, sea en forma virtual o sea, como en este caso, realmente trabajando en conjunto. Les felicito por esa iniciativa. ¿Alguien más tenía algún comentario en general que hacer sobre las tres preguntas o sobre lo que han dicho los otros colegas o preguntas para ellos? Si no, Ryan, ¿algunas palabras de sabiduría y de cierre? Pues, de sabiduría no sé, porque me siento muy sabio ahora con tanta incertidumbre. Pero yo creo que lo que sí estamos aprendiendo en este periodo es que, pues, lo importante de, muy parecido al plan de liderazgo de empezar con uno mismo, asegurar que uno esté bien, después asegurar que la familia esté bien, porque todos ahora tenemos muchas tareas adicionales a las que tenemos familias, que están estudiando desde la casa, también pasando por momentos difíciles, pues, niños pequeños que, pues, toda su vida, todo su mundo se trata de estar con amigos y ahora no pueden estar con amigos. Entonces, toda esa situación de la familia también es importante y de ahí, pues, nuestros equipos de trabajo y ahí va ampliando, ¿no?, el cuidado que estamos dando en todos los diferentes círculos. Y, pues, nosotros como centro también hemos visto la necesidad de tener mucha paciencia y flexibilidad con nosotros mismos y con todos los colegas, porque sabemos que nuestra productividad no va a ser igual y está bien. A muchos pensamos que ya 10 semanas de cuarentena tenemos que empezar a hacer más. Y estamos en un momento que nadie esperaba, nadie imaginaba y quizás no lo vamos a volver a ver. Así que todos tomamos la paciencia y la calma para poder pasar por este periodo, pensando, como Jim dice, en todos los aspectos de resiliencia que nos pueden ayudar en nuestros diferentes ámbitos y aprovechar el momento al mismo tiempo para crecer, ¿no? Eso, Jim habla de esto mucho, pues, yo, pues, algo que hemos hecho en años recientes para, como estamos ya cada vez más viejos aquí en nuestra casa, por lo menos, este, tener un masaje de vez en cuando, pues, ayuda a los músculos y asegurar que el cuerpo va a funcionar. Y como ya no podemos ir a ver un masajista, pues, ya yo soy experto en dar masajes a todos los miembros de mi familia. Entonces, pues, aprovechar los diferentes momentos de enseñanza para aprender nuevas cosas. Y yo, en lo personal, yo he pasado más tiempo con mis niños que nunca. Ellos andan normalmente en tantas diferentes actividades y yo estoy aprovechando al máximo estar con ellos, aprender con ellos y pasar tiempo con ellos. Así que siempre hay un luz que brilla dentro de la oscuridad y yo creo que para poder pasar este periodo, vamos a seguir buscando estas luces brillantes que nos pueden guiar hacia un futuro quizás diferente, pero igual excelente. Hay muchas cosas increíbles que nos espera todavía para frente. Y, Pauliño, no olvides que siempre sí vamos a aprovechar de tu tiempo en algún momento dado. Para los que no saben, Pauliño iba a venir a Colorado para participar como instructor en el curso este año. Algo, una donación increíble de tiempo y sabiduría que estuvimos esperando. Y aunque no vamos a poder aprovechar de su participación este año, pues, seguramente en un otro año. Y esperemos verles a todos en algún momento dado en sus diferentes rinconcitos del mundo. Agradecemos muchísimo lo que están haciendo para mantener a las áreas protegidas en sus países, pues, preparado para lo que viene después. Y, pues, un fuerte abrazo desde Colorado. Seguimos pensando mucho en ustedes. Erin, ¿algunas palabras? Yo, ay, bueno, perdón. No, perdón, Gaby. Bueno, aprovechando ahorita que mencionaban como, pues, de algunas, pues, ventajas de este, bueno, del tema de la distancia. Pues, les comento ya de, tengo como un año que soy responsable del servicio social. Sí, de la gente que llega a hacer estadía profesional o voluntariado o algo en la reserva. Y justamente con el tema del COVID es que abrimos el hacer estancias profesionales a distancia. Y vamos a sacar una serie de libros de educación ambiental para niños más o menos de 8 a 10 años, de tapir, jaguar y pecarí. Entonces, pues, ya cuando estén, los verán en línea. Entonces, pues, de alguna manera es también como seguir trabajando en el tema de las áreas. Y, pues, esperemos que sea material que llegue a todos. Y, pues, también, pues, agradecerles porque de pronto si uno como que encerrado no se te ocurre o de pronto olvidas ver estas oportunidades, ¿no? A las 12 tengo otra videollamada con los de la regional, justamente con los que trabajamos programas de subsidio. Entonces, pues, también me llevo algunas ideas de aquí para planteárselas a mis compañeros. Y saludos a todos. Me da mucho gusto verlos. Y, Gabi, y Erin, algunas palabras. Qué buenas noticias, Gabi. Gracias por compartir. Este, no solo, solo es un gusto verles. Yo sé que estamos pasando un tiempo difícil, pero qué bueno verles de buena salud. Que, que me parece que aunque yo sé que hay sube baja de, no sé, de, de, a ver, de emoción y de, de estado mental. Me alegro ver que estén, se estén manteniéndose, este, positivos. Y, solamente, quiero enviarles un gran abrazo desde Colorado. Audrey. Un gusto a escuchar de todos de ustedes. Y, sí, abrazos de Colorado también y sigue adelante. Una, una cosa importante, jóvenes, es que Audrey se enamoró tanto de, de Colorado y de Fort Collins que luego volvió a hacer su maestría en liderazgo ambiental. Acaba de terminar en línea sus últimas clases la semana pasada. Entonces, felicidades, Audrey, por, por la maestría. Todavía le falta el proyecto final y a lo mejor ella va a estar en contacto con algunos de ustedes. Está ahora mismo comenzando su investigación de tesis. Entonces, ella ha seguido como parte de nuestro equipo. Yo quería cerrar mencionando un par de otras cosas. Primero, vamos a tener una serie de webinarios para todos los egresados de nuestros cursos en inglés y español en los próximos meses. El hecho de que hemos tenido que cancelar el curso de verano en el cual ustedes participaron y el seminario sobre turismo y áreas protegidas en septiembre y algunos de sus colegas han participado en ese también, no significa que nos vamos a tirar la toalla y dejar de hacer capacitación. Vamos a estar haciendo una serie de webinarios sobre diferentes temas y esperamos que vamos a aprovechar Zoom. Tenemos una licencia de Zoom, entonces no tenemos límites para cantidades de personas como antes. Entonces, esperamos ver a ustedes en algunos de esos y, perdón, Erin estará en contacto informándoles cuando hacemos esas oportunidades. Uno primero que no es de nuestro centro, sino de la UICN. Mañana yo voy a participar en uno sobre, y mi participación en el webinario es sobre qué van a ser las oportunidades y retos financieros para áreas protegidas y organizaciones públicas y privadas. En el futuro, creo que Erin ya les ha mandado un recordatorio sobre ese webinario mañana, que es a las 10 de la mañana, si no me equivoco, hora de montaña. Y también recordarles usar WhatsApp, comunicarse con nosotros por cualquier pregunta que pueden tener. Vamos a seguir siendo activos, esperamos mantenerles como parte de la familia nuestra, extendida, y les deseamos lo mejor en el futuro. Y por favor, cuando comenzamos a hacer cursos el próximo año, vamos a de nuevo contar con ustedes a ser embajadores de Buena Fe y de ser, este, ayudarnos en el mercadeo de esos cursos y en reclutar buenos candidatos para el próximo año. Ya para el curso de este año, ya estábamos casi con el curso lleno, ya tenemos 21 personas seleccionadas y becadas cuando tuvimos que decirles que lamentablemente el curso no se va a dar. Pero siempre se va a dar el próximo año, si Dios quiere, y esperamos que a todos ustedes lo mejor en su trabajo y su familia, manos a la obra, fe, y todo es posible. Cuídense mucho. Abrazos, chao. Abrazos. Abrazos a todos. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. 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 Bye, saludos. Chao.